¿Cuánto usted paga de luz en su casa que es taxista y tiene un apartamento de cuatro dormitorios? Sí, cuatro dormitorios. Tengo en la sala cuatro lámparas de cuatro focos cada lámpara. Y el garage y puertas de eléctrica, ducha eléctrica. Pagamos 36 dólares mensuales. ¿De luz? De luz. Increíble. Mensuales. Bueno, lo felicito, lo felicito. Y lo envidio, senamente. ¿Y el agua? ¿El agua? ¿En qué paga? Igual pagamos 26 dólares. Ajá. Igual ocupamos la misma familia y unos dos pisos más de mis hijas. Ah, ¿y todos pagan 26 dólares? Todo el grupo 26. ¿Y pagan alquiler o es de usted? Es mi casa, sí. Ah, bueno, su casa. Y un departamento ahí en mi casa de dos dormitorios con baños, sala, cocina. Vale 150 dólares con luz y agua. ¿El alquiler? El alquiler mensuales. Bueno, increíble, ¿la verdad? Sí. Disfrútelo. Gracias. 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 Gracias.